En el estado de Michoacán se registraron 16 nuevos casos por COVID-19, para sumar 406, informó la Secretaría de Salud en Michoacán. Los municipios donde se presentaron los nuevos casos de coronavirus son Lázaro Cárdenas, con 12, Santa Ana Maya, Apatzingán, Juárez y Jungapeo, con uno respectivamente. El municipio con más casos positivos es Lázaro Cárdenas, con 166 confirmados, y es el que mayor mortalidad tiene en la entidad con 23 personas fallecidas. De igual manera, la instancia mencionó en su reporte que la cifra de fallecidos se mantiene en 55. La dependencia añadió que son 116 los recuperados por COVID-19, además que se encuentran como sospechosos 324 personas, y un total de 1.536 los casos negativos en la entidad. Además, detalló que son 250 hombres y 156 las personas contagiadas, y su rango de edad es de 1 a 88 años. También se comunicó que 31 personas están hospitalizadas y 19 se registran como graves, 29 en hospitales públicos y dos en privados.